En sesión de Cabildo, también con mayoría, se autorizó ya para que se haga esta asociación en participación y que se cree la empresa Aguas de Ramos Arispe. ¿Y hace el paso a seguir cuál es, después de que se aprobó por el Cabildo? Pues firmar ya los contratos, hacer los convenios y ya que se ponga a trabajar. ¿A qué le dice a la gente que está en contra de esto, que dicen que es una treta, lejos de aliviar el...? Que lo hicimos por Ramos, que estuvo un consejo ciudadano muy transparente, muy plural, que se vieron todos y cada uno de los pros, de los contras, se hizo un traje a la medida de Ramos Arispe y que, gracias a Dios, ya no se va a politizar el problema del agua en Ramos Arispe, que se va a garantizar el abasto de agua, tanto del consumo humano como de las empresas. Y que le damos las gracias también al gobernador del estado, al licenciado Rubén Moreira Valdés, al licenciado Oscar Pimentel González, que nos han estado apoyando para que todo esto se resolviera de una forma favorable. ¿Cuándo se veían reflejados estos trabajos, señor González? En un año, se va a ver... ¿Pero se empieza...? Sí, vamos a tener resultados. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC, que informó, Enrique Hurtado. Gracias. Gracias. Gracias.